Mirá, Santo, te voy a contar un dato que te va a sorprender, porque el Estado debe en este momento 400 millones de pesos de teléfono, de factura de teléfono. Por eso te preguntaba hacia vos. ¿Desde cuándo debe? Esto es desde el 2013 hasta 2015. ¿2013? O sea, son por lo menos dos años, 400 millones de pesos de 60.000 líneas de teléfono, que ese es otro dato contundente que llama la atención. Vos decís, ¿para qué quiere el Estado? ¿Hay 60.000 funcionarios con teléfono? Hay 60.000 líneas de teléfono, de las cuales 45.000, 46.000 son de líneas de teléfono celular. Funcionarios, familiares, amigos de funcionarios, hay un poquito de todo. Y otras 14.000 que son de teléfonos fijos. Esas también, las 14.000. Bueno, los otros, ¿cómo familiares o amigos de funcionarios? Mirá, lo que encontró el gobierno de Macri cuando empezó a hacer auditorías, viste que vienen saliendo datos de todo tipo, entre eso también aparecieron estos números, estas líneas de teléfonos, te decía, celulares y líneas fijas, que nadie sabe, o sea, el gobierno no sabe quién las tiene, o sea, no saben dónde están los aparatos, no sabe qué usuario usa cada teléfono, pero encontraron un dato que le llamó la atención. ¿Cuál? De esas 46.000 líneas de celular, 4.000 están en el área de ferrocarriles, que dependía del Ministerio del Interior y Transporte, el ministerio que estaba a cargo de Florencio Randazzo, y de esas 4.000, 1.300 líneas figuraban con usuarios muertos, personas muertas, santo. Es como que pusieron el nombre de ellos, los documentos de ellos. Está el teléfono, teléfono de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive, bueno, ahora que digo de la Ciudad de Buenos Aires, había también teléfonos de distintas partes del país, supuestamente para áreas que están en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo, funcionarios, empleados, sospecha del gobierno que también, familiares y amigos, y este dato que te revelaba recién, de 1.300 personas muertas. Lo que está haciendo el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, es una auditoría que está trabajando para encontrar cuáles son todas estas situaciones irregulares en lo que tiene que ver con el manejo de teléfonos. De movida, si hay 1.300 personas muertas, ¿cómo siguieron o no siguieron usando esas líneas? Bueno, eso en principio. Después, esas líneas, cuando el funcionario cumplió su función, el empleo, ¿se fue? ¿Devolvió los teléfonos? Sí, se me ocurre que sí. Bueno, parece que no todos, Santo. Por eso lanzó una auditoría, el gobierno te decía, que dijo, bueno, yo les doy tiempo hasta el 29 de febrero. Si para el 29 de febrero, vos, Santo, por ejemplo, que tenías un teléfono, y de repente yo tu hija, tu mujer, y bueno, saco también una línea para ellos, nadie informa que tal número pertenece a tal empleado o tal funcionario, esa línea se da de baja. La decisión del Ministerio es desdarles. A ministerio, hablemos de ministerios. Hablemos, a ver. A ver. Por ejemplo. ¿Cómo están repartidas esas líneas? Sí, más o menos. Mira, los datos que tenemos es este que te decía, de las 4.000 líneas en el área de ferrocarriles, y después otro dato... ¿Le habrán dado qué? ¿Le habrán dado a los que conducen trenes, a sus ayudantes? Es que no está claro. Eso puede ser. Vos imaginate 46.000 líneas de celular. Tenés que hacer un trabajo casi de hormiga para ver quién tiene cada número. Esto en el Ministerio de Interior y Transporte. Sí. Después el dato que te decía que llamó la atención son 200 líneas de teléfono de el PAMI, AISA, la empresa estatal de agua, el Ministerio de Desarrollo Social y ANSES, perdón, que tenían 200 líneas, por lo menos, con consumos. Escuchá lo que te voy a decir. Si sos un hombre que habla poco por celular te va a sorprender. 200 líneas con consumos que van desde los 100.000 pesos hasta un millón de pesos por mes. ¿Pero qué? ¿Con un teléfono un millón de pesos? Bueno, esa es otra de las preguntas que se hacen las autoridades ahora, porque dicen, ¿cómo haces para gastar tanto? Entonces, las empresas a las que les deben estos 400 millones de pesos le dijeron, de repente lo que puede suceder es que no se tratara de una línea de celular común, como la que podés tener vos o yo, cualquiera de los chicos acá en el estudio, sino de una central telefónica. ¿Está claro o no? No está claro. ¿Cómo una central telefónica? ¿Y qué tiene que ser una central telefónica con el teléfono móvil? No, bueno, parece que vos podés tener como una línea de celular y que de ahí salgan distintos teléfonos que si uno piensa en un ministerio, de repente tendría algún tipo de sentido. Es la única explicación santo que encuentran para este gasto sideral. Bueno, otra cosa, las empresas que tienen esto, si yo debo el teléfono celular o el teléfono fijo, me mandan un aviso, a lo sumo medio aviso más y me lo cortan. Definitivamente. Definitivamente. En principio, dos años de gracia no creo que te den. Bueno, esta es la deuda. ¿Y entonces? Lo que apunta el gobierno de Macri es a reducir el gasto en telefonía celular. Por eso, este tiempo que te decía, que le van a dar 15 días en que usted va a poder recibir llamados o mensajitos de texto, pero no va a poder hablar. Y después de 15 días, se corta y se queda sin línea de teléfono celular. Lo que no se puede cortar desde el Ministerio de la Organización es saber quiénes son. Bueno, ese es un trabajo... ¿Quiénes son? Además de los 1.300 muertos. Bueno, por eso le digo. Ese es un trabajo que lleva tiempo porque es como le explicaba recién, ni siquiera saben cuántos aparatos hay. Es común el robo del celular, por ejemplo, o con el avance de la tecnología, que uno quiera modernizar el aparato y entonces el que le da el ministerio lo deja por ahí, lo cambia. ¿Esto de 2G, 3G, 4G? Bueno, ahora... ¿Cómo es? ¿Cómo es entonces? No, bueno, eso es por eso, digo, si quiere modernizar... Dejó y se llevó otro. Claro, ¿y dónde quedó ese otro aparato? Nadie lo sabe. ¿Y cómo lo van a encontrar? Bueno, no, no, por eso le digo. No saben cuántas líneas de celulares, evidentemente, están activas. ¿Cuántas están funcionando para el uso del trabajo del Estado? A ver, lo digo para que se entienda. Lo que estamos hablando es que el Estado argentino paga 46.000 líneas de celulares que no sabe si están en manos de funcionarios actuales, de exfuncionarios, de familiares de esos exfuncionarios o de usuarios que figuran y que cuando uno los va a buscar son personas que están muertas. Por eso le decía Santo que es una investigación que en principio va a llevar tiempo. Cada ministerio, cada organismo del Estado tiene hoy hasta el 29 de febrero, esa es la fecha, límite que le puso el ministro Ibarra a los distintos funcionarios, para que le digan, tantas líneas tengo usando. Hagamos un ejemplo. En el equipo acá de Telenoche figura en Canal 13 que tenemos 25 celulares. Si a uno se gaste un millón de pesos en un mes, no nos va muy bien, ¿no? No lo tenemos al que ha tenido el celular. Bueno, pero de repente eso es lo que figura oficialmente y cuando vienen acá las autoridades del canal dicen, ¿cómo puede ser 25 celulares? Acá somos 4, supóngase. ¿Dónde están las otras líneas? Bueno, ese es el trabajo que se está haciendo en este tiempo, que el ministerio apuesta a poder resolver. Otra de las cosas que nos contaban, otro ratito que parecía interesante, es que esta deuda que yo te decía de 400 millones de pesos, casi 200 mil pesos son de telefonía celular. Solo por hablar, hola, santo, ¿cómo le va? Las charlas que podamos tener vía teléfono celular. Y después hay un gasto enorme en el uso del paquete de datos. ¿Esto qué es? Internet, chat, fotos, videos. Bueno, también. En términos telefónicos, tenemos que seguir ocupados. Sí.